Hoy vamos a viajar en el tiempo a los maravillosos años 80. La influencia que tuvo esta década en nuestra cultura popular es innegable. Y, si bien yo no soy de los 80, sino de los 90, son cosas que marcaron mi infancia y me siento como hipnotizado por estas grillas con luces de neón y el sonido de los sintetizadores que te vuelan la cabeza. Esto que vamos a ver hoy no son necesariamente juegos hechos sí o sí en los años 80, sino que son juegos que reflejan la cultura de la época con su música, su estética y los temas que abarcan. Por eso van a encontrarse tanto con juegos retro como con cosas más modernas, algunas de grandes empresas y otras de estudios independientes. La verdad es que hay de todo un poco y eso demuestra el alcance del impacto que tuvo este fenómeno. Así que hoy en Ultra Top vamos a ver los 10 juegos que mejor me transmiten esa sensación nostálgica de volver al pasado y que más disfruto además por cómo se juegan. Comenzamos con Ben & Ed Blood Party en el puesto número 10. Un plataformero 3D súper ridículo que hemos jugado en este mismo canal. No sé si se acuerdan de esos programas de televisión donde varios competidores tenían que atravesar una pista llena de obstáculos y ver quién llegaba al final en menos tiempo. Este juego busca imitar eso mismo, pero lo hace con zombies, que van perdiendo sus extremidades cuando los agarra una sierra, un rayo láser o un martillo gigante. A medida que avanzamos en la campaña vamos enfrentándonos a nuevos peligros, algunos muy ingeniosos y otros muy frustrantes. Todo adornado con la sangre y tripas que vamos dejando a medida que intentamos acercarnos a la meta. Jugarlo solo puede ser un poquito envolante, por eso está en el número 10, pero Ben & Ed Blood Party se puede jugar de hasta 4 jugadores, ya sea a través de internet o en pantalla dividida. Y esto lo hace mil veces más divertido. Competir con tus amigos es una locura, en especial en los últimos niveles que te ponen a prueba en serio. Y como frutilla del postre tenemos un montón de opciones para personalizar a nuestro zombie, ya sea con ítems del juego o la cantidad asquerosa de contenido creado por los usuarios. Es re divertido y ochentoso por donde lo mires. El siguiente en nuestra lista es Retro City Rampage DX, una gigantesca parodia de la cultura de los 80 que nos deleita con sus millones de referencias a juegos, películas y series clásicas que todos conocemos. Básicamente es un GTA clásico con vista desde arriba y un mundo abierto lleno de lugares para explorar, vehículos que robar y armas de todo tipo para sembrar el caos en la ciudad y sus alrededores. La historia es una estupidez sin sentido en la cual nuestro héroe tiene que ayudar a un Doc Brown trucho a conseguir unas piezas para armar una máquina del tiempo y que podamos regresar a nuestra era porque somos del futuro o del pasado o ese es el otro. Pero la verdad que mucho no me acuerdo de la trama porque es tan ridícula y tan irrelevante que no me importa. Todo es una excusa para cruzarnos con un montón de homenajes, parodias y referencias a la cultura popular de los años 80. ¿Cómo no va a ser súper ochentoso este juego? Además es divertido, súper frenético, cargado de acción constantemente y con un sentido del humor que te morís de la risa. Posta. Todo el tiempo te vas a estar riendo de las cargadas que hace. Es un chiste atrás de otro chiste, atrás de otro chiste y te reís todo el tiempo. Si sos fanático de lo retro, que en el fondo todos lo somos, la vas a pasar muy bien. El próximo lugar es para Snatcher, una aventura cyberpunk de fines de los años 80 creada por Hideo Kojima, el padre de la saga Metal Gear. Y oh por Dios, este juego dice Blade Runner por todos lados. Es una mezcla de aventura gráfica y novela visual con pequeños segmentos de acción donde controlamos a Jillian Seed, un cazador de robots humanoides que asesinan y se mezclan entre los humanos en medio de esta ciudad futurista. O sea, un fucking Blade Runner. Es un descarado plagio a Blade Runner, pero me encanta, te quiero, Kojima ladrón. Los dibujos también son bien de los 80 con ese estilo tan particular que tenía el anime en esa época. Es una fusión de cosas maravillosas y por eso me cautivó. Los temas que tratan son bastante serios para un videojuego de ese tiempo. En aquel entonces todavía eran considerados cosas para chicos y acá en cambio había violencia, sexo, drogas, locas, de todo. Muy maduro y para mayores de 18 años. La trama te atrapa, la música yacera de la intro te seduce mal y la cantidad de situaciones y cosas por hacer te mantienen sumergido en esta experiencia tan particular. Salió para varias consolas, pero la versión que yo jugué fue la de Sega CD, que está en inglés. Los otros lanzamientos nunca salieron de Japón, lo cual es una pena, porque se ven lindos. Pero, si quieren disfrutarlo, todavía se puede, más allá de que no haya envejecido del todo bien. O sea, puede resultarte un poquito lento, pero sigue siendo genial. Tiene un encanto único y si te copa esta temática, tanto este juego como el Policenauts para PlayStation 1, que todavía no jugué pero se ve espectacular, te van a gustar mucho. Pocas cosas son tan ochentosas como Double Dragon y no hay Double Dragon más ochentoso que Double Dragon Neon. Desarrollado por la mítica WayForward y con musiquita compuesta por el maestro que es Jay Kaufman, este reboot de la saga busca homenajear a los años 80 en todo su esplendor. Con una estética completamente renovada, colores vibrantes, luces de neón por todos lados, un estilo cartoon muy grosso y la banda sonora más épica que vas a escuchar en tu vida. Bueno, no sé si tanto, pero el juego está genial. Como ya todos sabemos, la hermosa Marian es secuestrada por una pandilla malvada y solo Billy y Jimmy pueden rescatarla. En el camino nos encontramos con todo tipo de enemigos, moliendo a golpes a todo aquel que se nos cruce y juntando dinero y distintas mejoras en forma de cassette para ir obteniendo ataques más poderosos que nos van a servir en los niveles finales. Y como siempre, por supuesto, de a uno está bueno, pero de a dos es una fiesta. Jugar Double Dragon Neon con un amigo es extremadamente divertido y satisfactorio. Las risas están más que garantizadas y en algún momento tendremos que jugarlo para este canal porque es lo más viejita, es lo más. A continuación tenemos Maniac Mansion, un clásico de las aventuras gráficas de LucasArts cuando todavía se llamaban Lucasfilm Games. Este es el título que estrenó el famoso sistema SCUM, donde podías usar el mouse para hacer las acciones de los personajes en vez de tener que escribir cada comando como un boludo en el teclado. Pero más allá de lo que significó a nivel innovación, Maniac Mansion es un juego súper ochentoso por donde se lo mire porque evoca a las películas de clase B de terror de la época. Tenemos a un grupo de adolescentes que van a rescatar a una chica de un científico loco que vive en una mansión misteriosa, llena de secretos y peligros. Y no hay nada más ochentoso que eso. Al poder elegir dos de tres personajes con un total de siete protagonistas, el juego nos ofrece varias formas de resolver los puzzles y llegar a distintos finales. Cada uno de estos adolescentes tiene habilidades particulares que nos ayudarán a salvar a la damisela en apuros, dándole un valor rejugable inmenso a la aventura. Maniac Mansion también es la precuela del increíble Day of the Tentacle, una de las mejores aventuras gráficas de la historia, así que es fantástico. Entonces, ya sabés, si te gusta el cine de clase B de los 80 y las aventuras gráficas, Maniac Mansion es obligatorio. En Far Cry 3, Blood Dragon, el apocalipsis, tuvo un apocalipsis. Y un ejército de robots malvados está convirtiendo al mundo en un ciberinfierno. Solo un hombre puede detenerlos, el sargento Rex Colt. Un super comando, mitad hombre, mitad máquina, con una sed de sangre insaciable y el destino del universo en sus manos. Esta batalla épica entre el bien y el mal está contada en formato de first person shooter y es un orgasmo visual y sonoro para los amantes de los años 80. Esta visión retrofuturista es una exageración y una burla hecha con amor a la estética ochentosa, algo así como lo que hacen las películas tipo Kung Fury. Es un homenaje a ese nivel extremo de acción ultra macho de la época, utilizando el motor gráfico de la saga Far Cry. Al ser solo un simple spin-off, no tenemos un gran mundo abierto ni un sistema de mejoras súper complejo. De hecho, hay mecánicas como el crafting que son removidas completamente. En cambio, acá la experiencia es mucho más lineal y sencilla, con alguna que otra misión secundaria y objetos coleccionables. El corazón de Black Dragon no está en revolucionar el gameplay ni nada por el estilo, sino en hacernos reír con este mundo retrofantástico. Es como diría mi buen amigo Abel, una inyección de adrenalina en el orto. Otro elemento icónico de los años 80 fueron las series y películas de policías, la principal fuente de inspiración de nuestro siguiente juego, Door Kickers Action Squad. Este shooter lateral con gráficos pixel art está diseñado para satisfacer todas tus sensibilidades ochentosas, con una banda sonora synthwave que te hace sentir como en una película de acción. Tenemos varios personajes para elegir, cada uno con su equipo y habilidades únicas que podemos ir mejorando a medida que ganamos niveles y obtenemos experiencia. Si bien podemos entrar a los Rambo y cagarnos a tiros con todo lo que nos encontramos, hay un pequeño elemento estratégico para superar cada cuarto con gracia. La única forma de sacar el mejor puntaje es cumpliendo todos los objetivos, y eso muchas veces incluye rescatar con éxito a todos los rehenes, por ejemplo. O sea que si te mandás y masacrás a todos, vas a ganar pero no con tres estrellas. Hay que tener cuidado, planificando bien, y como todos sabemos, dos cabezas piensan mejor que una. El cooperativo de Action Squad, tanto local como online, te permite afrontar misiones con un amigo, enriqueciendo muchísimo, muchísimo, la experiencia. Es lo que pasa siempre, es súper entretenido jugarlo solo, pero con un segundo jugador vas a re disfrutar, sacar todas las estrellas y desbloquear absolutamente todo. El juego cooperativo más ochentoso por excelencia es Brawl Force, un gran homenaje a todos los héroes de acción de los años 80 y 90. Es otro shooter lateral con estética retro muy adictivo y muy difícil. Somos parte de un equipo comando que busca esparcir la libertad y la justicia en todo el mundo, enfrentándonos a hordas de terroristas y demás fuerzas malignas que van en contra de nuestro estilo de vida norteamericano. Los personajes son todos parodias de héroes de acción ochentosos como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Chuck Norris, entre muchos, muchos más. El elenco completo cuenta con 35 héroes de acción, cada uno con ataques particulares que se adaptan mejor o peor a cada situación que nos enfrentamos. Nuestro héroe cambia de manera aleatoria entre los que hayamos desbloqueado cada vez que perdemos o rescatamos un prisionero en medio de la batalla, dándole muchísima versatilidad al juego. Con escenarios completamente destruibles y mapas llenos de enemigos, la pantalla se vuelve un caos incontrolable, más aún si decidimos jugar con amigos. Para mí lo ideal es jugar de a dos porque ya tres es mucho quilombo y cuatro se vuelve imposible. Hay que coordinar muy bien y en Broforce eso no pasa porque están todos gritando como locos extasiados con toda la testosterona que emana. Una aventura épica solo para los más valientes amantes de la libertad. GTA Vice City Un señor clasicaso entre los clasicasos. Juego legendario como pocos, de esos que estaban en cualquier cibercafé que se pudiera considerar decente. Esta joyita de Rockstar Games, que realmente no necesita presentación, nos ponía en los zapatos de Tommy Bercetti, un mafioso que acaba de salir de la cárcel y se ve envuelto en una tramoya oscura escapando apenas con su vida de una venta de drogas en los muelles de Vice City, que es una versión ficticia de Miami de los 80. Y si bien podemos adentrarnos en la historia y disfrutar de toda la campaña que es espectacular, lo que todos hacíamos cuando jugábamos Vice City en el ciber era salir a hacer quilombo en la calle robando autos, cagándonos a tiros y escapando de la policía. La libertad de poder hacer lo que quieras y jugar como quieras, cuando quieras, era algo único de esta franquicia, que es en todas las bases para lo que sería el género sandbox. La cantidad de cosas que podés hacer en Vice City es inmensa. Este juego es una máquina del tiempo que no solo tiene un valor nostálgico gigante, porque todo el mundo lo jugó cuando salió, sino que además te transporta de verdad a lo que eran los años 80. Es increíble. Pocos juegos han sabido sumergirte en un mundo virtual ochentoso como GTA Vice City, y por eso tiene todos mis respetos y mi sello de aprobación. Finalmente, en el puesto número 1, tenemos a mi juego ochentoso favorito, Hotline Miami. Y sí, me encantan los indies, ¿qué le vamos a hacer? Hotline Miami es un viaje delirante lleno de alucinógenos y violencia extrema. Controlamos a Jacket, un pibe que no está del todo bien de la cabeza y que sale a matar agentes de la mafia rusa usando una máscara de pollo para esconder su identidad. Por alguna razón que al principio no entendemos completamente, somos elegidos para ir a detener una serie de operaciones criminales haciendo justicia por mano propia, y en el camino rescatamos a una chica que estaba siendo drogada y las cosas se complican. Si bien hay un énfasis fuerte en el gameplay, que es extremadamente divertido y te deja reacelerado mal, lo interesante de Hotline Miami es cómo explora la mente perturbada del protagonista, las voces que escucha en su cabeza y todo el trasfondo psicológico que tiene el juego. Te vas a dar cuenta que la percepción de la realidad de Jacket se vuelve cada vez más loca, dotando al juego de una personalidad única y que te vuela la cabeza y te hace pensar. De más está decir que la jugabilidad es excelente, con varias máscaras que nos dan distintas habilidades para enfrentarnos a niveles cada vez más complicados. Hotline Miami es droga pura, es adictivo y te hace feliz de una forma medio rara. Si sos fanático de la cultura ochentosa, te gustan los juegos independientes y estás buscando un desafío, Hotline Miami es lo mejor que tengo para recomendarte. Eso fue todo por hoy, gente. Lo que vieron recién son solo los juegos temáticos de los años 80 que más me gustan a mí. Pero hay un mundo de juegos ochentosos por descubrir, tantos que realmente te hace darte cuenta de la influencia que ha tenido esta época en la vida de todos. Hay muchos más juegos que jugué, muchos que todavía no he probado, pero que más adelante les daré una oportunidad, y muchos otros que no han salido. Es un montón de juegos ochentosos para disfrutar y rasquetear esa picazón que nos deja el bichito de la nostalgia. Si te gustó el video, podés dejar un like y compartirlo con tus amigos para que el canal siga creciendo, o comentar diciendo qué te pareció y cuáles son los juegos ochentosos que más te gustan a vos. ¿Qué me recomendás? Cualquier sugerencia es más que bienvenida. Y si querés más Mission Start en tu vida, suscríbete a nuestro canal y seguinos en las redes sociales para estar al tanto de todo lo que hacemos. Dicho esto, nos vemos la próxima. Soy Hoppo y que la fuerza los acompañe. ¡Suscríbete al canal!